Desde el mejor lugar donde pudo acabar esta pelota de golf, luego lo que hizo este hombre cuando vio a una hermosa mujer en el supermercado, hasta esta mujer que le dijo que no a su novio cuando estaban frente al altar. Los videos que estás a punto de ver me costaron mucho trabajo conseguirlos, así que espero los disfrutes, ya que son de sucesos muy hilarantes y personas muy locas haciendo cosas muy graciosas. Alístate para reír sin parar y sin más que decir, comencemos. Iniciaremos este video con un clip muy gracioso. Se trata de una chica muy bella queriendo salir de un edificio, sin darse cuenta de que la puerta era transparente. Date cuenta amiga. ¡A mi cabeza, mi cabeza! ¡Auch! Eso hasta a mí me dolió, aunque más me dolería tener una novia como esta, la cual no resiste ninguna sola broma. ¡Qué mala eres! ¿Qué? ¿Estás retándome? ¡Wow! Eso demuestra que con la comida, a una mujer no le puedes jugar, mi amigo. Pero ya que hablamos de juegos, jamás te atrevas a hacer el reto de esta parejita porque puedes terminar como este chico. ¡Tengo miedo! Yo creo que el ciclista también quería jugar. ¡Obvio, Bobby! En un espectáculo de cosplay, una Sailor Moon se pasa de la ficción a la realidad, pero parece que eso fue una mala idea, ya que termina de cara en el piso. Vaya, esa es una caída muy fea. Aunque si hablamos de resbalones tristes, entonces no dejemos de lado a este honguito. ¡Oh, pobrecito! Pobre honguito, esperemos que se encuentre bien. Y por suerte no le sucedió lo mismo que a esta chica, cuando le jugó una broma a su amiga. Creo que el estafador resultó estafado. Aquí no pasó nada. Tú sigue normal. Increíble. Ese es el karma actuando instantáneamente. Se llama karma, queridito, y te va a fulminar. ¡Fum, fum, te va a fulminar! Me dijeron que el hombre araña en la vida real no existe. Bueno, eso creía. Hasta que vi a este Spider-Man activar el sentido arácnido. Impresionante. Ese Spider-Man necesita la promoción que le están dando a estas chicas. Pero lo más raro es que una de ellas parece ser muy sospechosa. A mí se me hace que eres mal. Hola, guapos. Buenas. ¿Promoción? ¿Promoción? Ah, ok. Sí. Mira, ella está en 500 la hora y yo en 1000. ¿1000? O sea, ¿cuánto sería en total? Matemáticas, hijo. 1500. Ah, 1500. Ah, que molaba. 1500. 1500. Es hora y media como máximo. Tú pones el hogar, nosotras nos vamos hasta donde estés. Es hombre, es hombre. ¿Eh? ¿Eh? No, es mujer. Hace buenísimas chicas. Sí, seguro. Sí, eres mujer, ¿verdad? Claro. Sí, ah, está bien. Súbete, pues. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? A mí sí me pareció una mujer de verdad. O quizás esté como este payaso que no me doy cuenta de las cosas hasta que alguien me termina sorprendiendo. ¡Sorpresa! Chale, me humilló. El payasito fue a hacer una broma, pero terminaron haciéndole una broma a él. Creo que el estafador resultó estafado. Este chinito es muy conocido en internet, pero jamás lo había visto bailando esta canción que se ha vuelto viral últimamente. Y sé que muchos de ustedes pondrán las mismas caras que las personas que lo ven. No, ¿en serio? ¡Eres un enfermo de mierda! ¡Me electrocutaste, Pedrito! ¡Pedrito, me electrocutaste! Dios mío, señor Sidney. ¡Este chino está loco! ¡Hay que largarnos! ¡Wow! Ese asiático baila muy bien. Aunque no creo que le gane a tu tío bailarín después de tomarse dos cervezas. ¡Locura! ¡Locura! ¡Que me deje coja si no next! ¡Coga, coja, coja! ¡Cósalo! ¡Diablos! ¡Es un hombre de verdad! Sorprendente, personas como él son las que animan los eventos Así como este grupo de chicos Los cuales se ponen a bailar afuera de una discoteca cuando no los dejan entrar Pero, al final, terminan haciendo su propio bailongo en la calle ¡Bien hecho! ¡Hey! ¡No se suponía que esto era una fiesta! Cielos, si yo hago eso en mi ciudad, la gente me tildaría de loquito Las bromas entre parejas son muy comunes Pero, amiga, por favor, nunca le des este tipo de sustos a tu novio Porque puedes acabar traumándolo ¡Oh, por Dios! Hasta el perro se asustó Pero otro susto de parejas es esta chica La cual hace creer a su novio, que está siendo poseída ¡No me asustes! ¡Oh, por Dios! Tengo miedo No puedo creerlo Ese es el tipo de broma que termina relaciones Pero si hablamos de sustos Entonces no podemos dejar de lado a este hombre El cual hace que a una mujer se le salga el alma del cuerpo Tan solo con verlo ¡Uy! ¡Qué feo! ¡Ay, mi corazón! Cielos, espero jamás encontrarme con ese tipo en la calle ¡Uy, guau! Eso sí que asusta En un zoológico, más específicamente en el área de avestruces Graban a una nueva especie que se ha escapado de la jaula ¡Que no sé a qué es eso! ¡Pero qué loco! Yo creo que es una persona disfrazada tan perfectamente como este hombre Cuando quiere comerse lo que tiran a la basura ¡Qué pinche vergüenza me da! Esa punta está quemada, bótela ¡Guau! Si tú también eres capaz de disfrazarte de bolsa de basura tan solo para comer Entonces será mejor que te pongas a entrenar como este sujeto Rayos, creo que ahora su nueva rutina será trapear la casa Eso tiene sentido para mí Aunque si tú estás buscando algo más loco y sabroso Entonces no vas a creer lo que le pasó a este Deadpool Cuando se metió con esta Chun-Li El video ya lo subí Y te lo dejaré en la descripción y aquí arriba Esta hermosa chica estaba bailando para TikTok Pero cuando le pidió a su madre que se uniera al challenge La señora no se dio cuenta de por dónde caminar Y terminó cayendo muy hilarantemente ¡Debería darte vergüenza! Aquí no pasó nada Tú sigue normal Vaya, tenemos que aceptar que la mamá está igual de hermosa que la hija Y yo prefiero hacer un baile con mi progenitora Antes que darle un tremendo susto como lo hace este chico ¡Eres un monstruo sin corazón! ¡Corre! ¡No mires atrás! Oye mi amigo No le hagas sustos como ese a tu madre Porque en un futuro puedes acabar haciendo estos pasos prohibidos en el escenario ¡Ah! Eso tiene sentido No, no lo tiene No, no lo tiene ¿Espera qué? ¿Eres tonto o algo así? No puede ser Que alguien me diga qué es lo que quería hacer el chico Hoy hemos visto bromas de sustos muy locas Pero sé que ninguna de ellas es tan ingeniosa como la broma de la monja que le hace esta chica a su novio ¡Esta güera está loca! ¡Ay babosa! ¡Me asustas burra! ¡What! ¡Poca y esponja! ¡Corre poca y esponja! ¡No puedo creerlo! Parece que esa bromita se ha vuelto muy popular entre las parejas Ya que esta chica también le da el susto de su vida a su novio ¡No te lo puedo creer! ¿Tú crees que tengo miedo? ¡Pero no! ¡Oh por Dios tengo miedo! No puede ser Mejor prefiero quedarme soltero Pero por otro lado Si crees que las monjas asustan a todos Entonces no conoces a este sujeto El cual hace persignar al mismísimo demonio ¡Wow! ¡Eso sí que asusta! ¿Qué es esto? ¡Ayúdame chavito! ¡Me pesiñas de vez! ¡Se asustó! ¡Pero qué locura! Eso solo demuestra que ese tipo es muy aterrador ¡Uy qué feo! Muchas cosas de este video nos han hecho reír Pero en esta ocasión te pido disculpas Ya que te traigo un momento muy triste Cuando una novia le dice que no a su pareja justo en el altar ¡Qué mala eres! ¡Acepta como su marido! ¡Acepta como su marido! ¡Acepta como su marido! ¡Qué es lo que venía a pasar de su sur! ¡Acepta como su marido! Aunque quizás la chica no se quiso casar con el hombre Porque él también soltaba gases tan olorosos Como los que soltaron en este avión ¡No mames! ¡Qué asco! ¡Yo no fui! ¡Uff! Por suerte no viajaba en ese vuelo Pero si a ti también te salen gases muy olorosos Entonces te recomiendo la rutina de ejercicios de esta chica ¡Por Dios! ¡Qué gran idea! ¡Cómo no se me había ocurrido! ¡Guau! No puede ser Por un momento creí que todo le saldría bien ¡Ah, sí! ¡Como si esas cosas pasaran! En la piscina de este hotel sucedió algo muy fuera de lo común Pues una foca entró al establecimiento Y luego se instaló como si fuera un huésped Eso sí es The Gunsters The Gunsters Estoy tremendo, soy muy loco Ahora lárgate, me molestas Dame eso ¡No hombre! A veces soy una cosa pero bárbara ¡Guau! Esa foca tan solo estaba disfrutando de sus vacaciones No como este caballo El cual es controlado por un pequeño cachorrito ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Impresionante Así te ves tú cuando te dejas mandar por tu novia de un metro cincuenta ¡Qué pinche vergüenza me da! No obstante Ahora es tiempo de que veas la cara que pone esta chica cuando vea a su pareja ¿Qué demonios fue eso? Vaya, parece que el rostro de su esposo le dio mucho miedo Si no puedes aprobar ningún examen Seguramente es porque te hace falta este profesor El cual es un experto en física cuántica El profesor en la calle no existe Si no lo veo No lo creo Seguramente ese hombre fue el que le enseñó a hacer su tiro de golf A este hombre El cual acierta justo en el hoyo Si entendí la referencia Lo logró Ese loco hijo del demonio lo logró Increíble Eso solo se puede ver una vez en la vida A menos que te encuentres con este chico Quien carga una toalla para no dejar que otros hombres vean a su novia Le quitas lo divertido a la vida ¡Ahí te voy San Pedro! ¡No! 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 No veas a mi chica No veas a mi chica No, esto es mi chica No veas a mi chica ¿Qué? Estaba a mi chica ¡Bien hecho! Tranquilo amigo Que los ojos se han hecho para ver Sí, claro Tramposo Esta chica pide un Uber En medio de las inundaciones Y aunque creyeron que no vendría El auto apareció Pero se estacionó muy lejos de la entrada Ser taxista no es tan sexy como cree ¿Qué hago ahora? Ah, ¿qué hago ahora chicos? Estoy a otro lado ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? ¡Activar turbo! Uf, por suerte no se mojó Porque si no Hubiera tenido que hacer lo mismo Que este señor para calentarse la espalda Vaya dato perturbador Bueno Al menos ahora tendrá la espalda muy calentita No como este chico El cual se lleva un tortazo solo porque es su cumpleaños ¡Qué buen servicio! Agua en mi mente ¿Y moriste? Por desgracia sí Pero sobreviví Espero que te hayas reído con este video Y si así fue Entonces te invito a que te suscribas Y de esa forma Siempre tendrás una sonrisa en tu rostro Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!